Es un tema realmente preocupante en esta época, el índice de suicidio ha aumentado mucho después de la pandemia. Nosotros estamos trabajando con el programa Tu Vida Vale Mucho, seguramente han visto algún mural pintado en la ciudad, pero no solamente queda en un mural, sino que estamos trabajando con las escuelas, con los clubes deportivos, hasta con la policía de la ciudad, de la provincia, dando charlas y facilitando este tipo de conversaciones para poder prevenir el suicidio, que en nuestra provincia la verdad que es alarmante. ¿Previamente siempre da señales a estas personas? Sí, siempre. Hay una estadística que dice que de 10 personas que se quitan la vida, 7 avisan antes. Entonces, bueno, estar atento con este tipo de charlas que estamos dando en las escuelas y en los clubes. La idea es poder prevenir no solamente a una persona que está pasando por depresión, sino a su entorno, amigos, familiares, que puedan estar atentos a este tipo de señales que dan antes. Germán, según las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuál es el rango etario más común o no hay un rango etario identificado? No hay un rango etario, sí. Es la segunda causa de muerte en personas de entre 18 y 25 años. Entonces, uno apunta a decirle a los jóvenes, pero también los adultos muchas veces deciden quitarse la vida. ¿Ustedes consideraban que era necesaria una ordenanza donde pueda reglamentar alguna ayuda, alguna alerta? Sí, por supuesto. Siempre es importante tener un marco legal también para poder facilitarle a las personas un lugar, una contención, profesionales que estén al tanto de la situación. Nosotros lo que hacemos con Tu Vida Vale Mucho es poner profesionales a disposición del Estado que trabajan de manera gratuita y sin ningún tipo de impedimento para facilitar al Estado a que cuente con nosotros en el momento de ayudar. Gracias. 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 Gracias.